¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en Call of Duty Black Ops 3, en mi séptima arma de oro, la M8A7, la última ya, y ya tengo todos los fusiles de diamante. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da la partida, la verdad es que me estaba pensando si subir una partida con la arma, con esta arma de oro, o subirla ya directamente de diamante. Y he optado por subirla de oro, ahí matamos al primero, que me había matado a mí antes, y nada, vamos a seguir a ver qué tal se nos da la partida. Como siempre digo, a ver si me sale una partida medio decente, y nada, vamos a ver, vamos a ver porque no hemos empezado bien, no hemos empezado nada bien. Con esa muerte que me han hecho ahí arriba. ¡Ah, mierda! Vale, ahí morimos otra, otra vez. No sé cómo acabará esto, no vamos, de momento no vamos bien, ¿eh? Vale, vamos por aquí. ¡Oh! ¡Pueda, me ha salvado la vida del compañero! Si no hubo ese envuelto a matar. Vale, por aquí no hay nadie. Vamos a ver si por aquí viene alguien, tampoco. Vamos en plan kamikaze, que vamos a la casita, no hay nadie campeando. No viene nadie por ahí también, ¿y dónde coño está la gente? Ya me estoy cansando de dar vueltas, ¿eh? Y encontrar a los que me matan. He encontrado a alguien y matarles yo, hombre. Vale, vamos a subir por aquí arriba, a ver si hay alguien. Ahí hay uno. Vale, a cascarla. Uno menos. Ahí empezamos a encontrar gente. Parece, vamos. Otro. Vale, vale. Ya parece que he cambiado un poco la cosa. Ya parece que va cambiando un poco la cosa. Por aquí no hay nadie. ¿Dónde narices os habéis metido? Vale, creo que ha cambiado el respawn, así que vámonos para allá. A ver si vemos a alguien. Por aquí nadie. Pero ahí están mis compañeros. Uh, casi me mata. Que me mató, casi no. Que me ha matado, vale. Vale, que me ha matado. A tomar por saco. Vamos otra vez para abajo. Estamos en duelo por equipos, que no sé si lo he dicho, creo que no. Y vamos, de momento una partida bastante pésima, ¿eh? Hacer más que matarme. ¿Pero qué es esto? Vamos por acá. Mira, 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 mira. Hasta luego, Maja. Hasta luego. ¡Eh! Otro, otro, otro. Con el francotirador. Vete, vete, vete. Vamos, vamos a buscarle. Míale, míale cómo corre. A que me mata al final, verás tú. ¡Ja! Ya te lo he dicho yo, que al final me mataba. ¡Qué poco me he equivocado! ¡Buah, qué peroso la partida, de verdad! Vamos a ver. No me lo puedo creer que me haya matado el francotirador, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan. Ahí matamos uno. Ahí matamos a otro. A ver si nos recuperamos un poco, aunque sea. ¡Ay! ¡Me mata! ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer que me haya matado, pero así ha sido. Vale, matamos a uno. No, no me lo puedo creer. Estoy fallando todo, ¿eh? Vale, matamos a los dos. Doble baja. Menos mal. A ver, por aquí no hay nadie. ¡Ay, hay uno! Que no le... Vale, le hemos... Asistencia. Me cago en las asistencias y en los asistencios. Vamos a hacernos invisibles. Hay uno en la escalera, pero a mí no me ve, porque soy el hombre invisible. Ahí matamos otro. Vamos para arriba, aunque no me digo que el de la escalera se haya dado la vuelta, ¿eh? No hay nadie. No hay nadie. Por aquí tampoco hay nadie. Ahí le reventamos a ese. Vale, hemos sacado... Nos hemos sacado el paquete de ayuda, ¿eh? Nos hemos sacado el paquete de ayuda que, visto, visto en la partida, no es poco, ¿eh? Visto cómo se me está dando la partida, no es poco. Vale, a ver si nos sacamos más cosas. Tendría que tirar el paquete de ayuda, a ver si me da algo. Vamos a saltar para acá, le pillamos la espalda. ¿Dónde coño está? Vale, está adentro, se ha metido a la casa. ¿Dónde coño está? Bueno, ¿dónde te pones a campear, compañero? La gente es muy rara, ya no sabe ni dónde campear. Vamos al agua. Vale, me falta... Me falta una muerte. Vale, ya tenemos el misil gestor. Tenemos paquete de ayuda y misil gestor. No sé por qué... Vale, vamos a ver si... Es que no tengo balas. No tengo... No tengo balas. Va, tío. No tengo balas, no me lo puedo creer. Voy a tirar el misil gestor. Y han tirado el Rolling Thunder también. A ver si matamos a alguien. A nadie. No he matado a nadie. No tengo balas. Lo cual... Me está jodiendo, pero bien. Vamos por aquí. A ver si pillamos a uno y la cuchillamos. Vamos, que entre uno. ¡Oh, mira, un Franco! ¡Vámonos! ¡Tío, y me mata él a mí! No me lo puedo creer. Voy a tirar el paquete de ayuda. Menuda hostia, me ha pegado. Vale. Vale, vale. Y ahora apareceré... Ah, no, menor mal. Digo, ahora aparezco en el otro respawn, tío. Y me quitan el paquete. A ver, a ver. Que no me quiten el paquete. A que me quitan el paquete. No, ya verás tú. Verás tú cómo me quitan el paquete. Fuera de mi paquete, tú. Vas, para lo que me ha tocado tampoco es que me vaya a solucionar la vida. Vale, por lo menos estamos matando gente, que no es poco. Tal como hemos empezado la partida, no es poco. Vean, ya queda poca partida. Vamos a poner esto aquí mismo. Ahí lo ponemos. Ahí hay otro, a ver si le pillamos. Ah, se ha metido pa'l puente. Ve, era... Me ve. Nada, no voy. Me doy la vuelta. Y ahí hay uno. Le matamos, mira, mira. Dos, dos, dos. Hemos matado dos. A ver. Doble baja. Había otro. ¿Dónde está el tercero? Mírala, mírala, mírala. Camperiña, ¿qué haces ahí? Dando vueltas en el mismo sitio. Entra y sale todo el rato. Uh, uh, me hincho, me hincho. Me hincho a matar ahora, al final de la partida. Y me matan. ¿Vale? Bueno, hemos matado cuatro o cinco ahí. Y no creo que hayamos quedado tan mal al final, ¿eh? ¿Vale? Voy a tirar un cochecito de mierda. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, mátale. Creo que tengo otro detrás. Sí, tenía... Uh, tenía otro. ¡Tres! Tenía otros tres detrás. Impresionante. Pues nada, chavales. Acabó la partida. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter. Y nada, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Un 21.10 he quedado. Bueno, no está nada mal. No está nada mal para tal como hemos empezado la partida y como hemos acabado, pues no está mal, chavales. Así que nada. Adiós. 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 Gracias.